Hoy, 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 apacito de la vergüenza, le traemos el hit que no se va a poder sacar de la cabeza, con ustedes, dale Ingrid, dale. Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande, despertame a las doce de la tarde, dale, dale. Dale Ingrid, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande, despertame a las doce de la tarde, dale Ingrid, cerrame la botella, prendeme el aire, abrime la botella de soda grande, despertame a las doce de la tarde, dale, dale, dale Ingrid, dale, prendeme el ventilador, y tipo, ¡Ah! ¡Picarón! ¿Ya se le pegó el tema? Pero si todavía no entiende bien qué dice la letra, le dejo la versión original que ordena un poco todo. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande, y hablame en tipo doce y media, cuando pique el aire. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande. Como siempre, al terminar cada informe, yo hago una pregunta para que pensemos y reflexionemos. Es por eso que hoy les digo... Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire. ¡No, no, 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 no! ¡Semana Santa! ¡ Academy! N Iowa Este pibe... Este pibe tiene que reemplazar a Flavio Mendoza de trabaganza. Esto es alegría. Esto es pasos. Esto es alegría. Llegamos al semanas. Para que la casa está en orden Torcha, para que la casa está en orden. meno en serio, no les pasa por momentos, que a mi realidad se me confunde la realidad con la ficción, todo lo que está pasando es tremendo, pero lo que pasa en la farándula es aun peor, y todo es tan caótico, que vos decís, no salimos mas. Viste pero después uno respira y se vuelve, hay que tener esperanza. Pero cuando secas si todo esto decís, ¡Chao Esperanza al Paymane!